de la competencia más extrema de la televisión, Hexatlón, Estados Unidos. El participante del equipo azul se ganó el sobrenombre de La Máquina por su tremendo desempeño, aunque le falló la puntería y no alcanzó la cantidad de victorias necesarias para poder pasar a la próxima ronda enfrentándose a un nuevo reto donde ahí fue su eliminación. Y él le envió un consejo a sus excompañeros que siguen en Hexatlón. Creo que una de las cosas que aprendí ya con mi partida fue no calcular tanto, porque en mi equipo siempre decíamos paciencia, tómate tu tiempo, y creo que eso a mí me afectó. Debes llegar y solamente tirar. Me pasó en múltiples ocasiones, entonces yo diría que trabajar bajo presión, dominarlo. Bueno, pues nosotros le vamos a mandar el mensaje a los compañeros que todavía siguen allá. Bueno, tras la salida de Miguel Montaño, su equipo de contendientes está más decidido que nunca a ganar el próximo circuito y quieren hacerlo en su nombre. Así que no se lo puede perder lo que pasará esta tarde en Hexatlón por Telemundo, en horario que está viendo allí en pantalla. Si hay una persona en la industria que sabe sacarle partido a sus curvas peligrosas, es Chiquis Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram nos muestra no solo su físico,